Muy buenas a todos chavales, ya estamos aquí de vuelta, ahora si es de día y puedo hablar mejor Volvemos a Alan Wake, lo echamos de menos, estamos en la casa del doctor, no me acuerdo el nombre del doctor Es el capítulo 3, el principio del capítulo 3, no sabemos que ha pasado con Alice Nos siguen diciendo que era una peladilla nuestra, seguimos con el tema de que todo lo que pasa es sobre el libro que escribimos nosotros Y Alan sigue buscando preguntas y respuestas a todo esto que ha pasado Y nosotros también, porque no sabemos nada, estamos totalmente perdidos Algo no está nada bien No jodas, tío WTF Esto es para darle con el móvil Esto está guapo, eh Pones el móvil y tiene que aparecer algo Luego lo haré, luego lo haré A ver, a ver que lo que aparece Pegar la cara de Alan Una cara de loco, el pobre Está fatal, eh Bueno, cerrado Eh, bueno gente, a lo que iba Luego, luego probaré O sea, si podéis pausarlo y probarlo A ver que ¿Qué es? ¿Por qué no complaces al doctor Harman y pruebas a escribir algo? La máquina está en tu cuarto Harman quería El fulgor del folio en blanco me hacía daño a los ojos Las manos comenzaron a temblarme sin troll Que suena El gorila, tío, este En el día que era aquel caos Pero podía ser mi única oportunidad de huir bien Vamos a ver ¿Qué nos comenta? Harman siguió hablando Enseñándole a Barry con orgullo Cada detalle del lugar Hablaba y hablaba de sus trofeos de caza Barry estaba impresionado Pero había ido a verlo por negocios Elevó la voz e interrumpió el monólogo Eh, Harman ¿Dónde está Al? Harman fue en mitad de la frase Molesto por la interrupción Hizo un gesto al hombre corpulento Que esperaba sus órdenes Este sonrió Y dejó caer una mano formida Sobre el hombro de Barry Me mola a poco, ¿no? Pobre Pobre Barry O sea, espero Que no haya pasado nada Sin que no tenía mal aspecto No había sido una caricia El vegestorio le había dado bien Aunque si era una de las confinches de Harman Se lo tenía Tenía que llegar al despacho de Harman Se había llevado todas las páginas del manuscrito Vamos a ir al despacho de Harman Pero Vamos a probar esto Joder Para eso me ha servido el monójo de llaves Bueno, gente No me gusta nada Estar encerrada en un sitio pequeño Y menos con Todo esto que está pasando Sobre todo porque no había armado Todo eso para empezar Pero ya sin armas Ya no mola Las etiquetas de las cintas Indican que eran las grabaciones Que Harman hacía De las sesiones con sus pacientes Vi una con el nombre de Alice Por un momento No quedé sin respiración ¿Quieres decidir contigo? No Conmigo no No Jamás A veces Así desearía que Alan Me diera un puñetazo Al menos eso Lo dejaría Tener una conversación Voy a subir esto No sé si lo oís bien Pero vamos a subirlo Vale Ya está Joder Ese es Barry, ¿no? Me cago en la puta Barry ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo me alegro de verte? Vamos al despacho de Harman Está justo ahí Una pistola Un arma Estas son todas las páginas Que tenía encima Y más Alan, por favor Estás volviendo a caer en la... Miénteme otra vez Y te pego un tiro en la cara Eh... Bueno Tenía que intentarlo Venga, wey, hombre Vamos a trabajar juntos Para arreglar esto No te haces idea de... ¡Carman, cállate! Barry, al de aquí Luego te alcanzo Consigue un coche Ah... ¿Por qué no...? ¡Ve! Wake, escúchame Estás cometiendo un error ¿No lo ves? Juntos podemos crear algo Simplemente maravilloso Con tu habilidad Y mi... Mira que lo decía, tío Joder... Mira que lo decía, tío La presencia de los muraleos Sería en cuestión de instantes Tenía que salir de allí Escúchame- Tío Díaz necesitaba luz para acabar con las estanterías poseídas joder, ahora ni su físico no, 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 no joder, hasta los libros mataron ¡Gracias! ¡Vamos a tirar la maldita porta ya, tío! ¡Maldita bola! ¡Toro, ven aquí! ¡Vamos! 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 Vale, tío Lo sabía Me cago en la leche Mira que cuando empezó el capítulo este dije Verás tú El laberinto ese ¡Vamos! 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 Voy a adiñar unas cuantas veces seguro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es ese, tío? Mr. Tarugo, ¿no? Oh, oh Oh, oh ¿Cuántos cuatro? ¡Uf! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, bien, gente! Estariendo a la clínica, muy bien Te es cojonudo verlas en la cuchara Me quedarte la cuchara Una buena Joder, la mención, eh Vaya locura, tío Ahora, eso sí ¿A dónde vamos? ¿Dónde leches vamos? Estoy loco Pero no pasarte a Barry Ya lo creo, Al ¡Estás como una cabra! ¡Eres desde luego el más loco que... Puede que sea inevitable cuando te enfrentas a cosas delirantes como estas Pido ayuda Esto está pasando, Barry Alice Nunca la tuvieron Está atrapada en las tinieblas del fondo del lago Pero no está muerta Al ¿Cómo puedes saberlo? Lo sé, Barry Al No, escúchame Puedo traerla de vuelta La encontraré Este lugar tiene algo especial El lago influye de alguna manera en las obras de arte que se crean aquí Hace que se vuelvan ciertas Pero hay truco La presencia oscura, sea lo que sea, lo retuerce todo para sus propios fines Por eso está pasando todo Está usando mi manuscrito para hacerse con el control Al Te creo Ya le pasó antes a Thomas Seine y también a los Anderson Te creo Estés loco o no Sé que no deliras Están pasando cosas de lo más raro Es claro Estoy de tu parte Estoy contigo Los Anderson lo sabían Pero estaban demasiado confundidos por todas las drogas que les habían dado Pero lo escribieron Dejaron un mensaje en algún lugar de su caja Tenemos que encontrarlo ¡Cuidado! Ahí ya está alejando Vale Barry está vivo por lo menos Joder Había perdido mi pistola en el accidente Y no había rastro de Barry Bueno Pues bueno gente Este Acaba aquí este capítulo de hoy De Alan Wake Ya sabéis Nos vemos en el siguiente Si os ha gustado Darle a like Por favor Que me gusta ver Que siempre la gente Que ves un vídeo Y si te gusta un vídeo Igual que hago yo Y le das a like Y reconoces el trabajo de esa persona Por lo menos dejar una señal O un comentario De me ha gustado el vídeo Tal o cambiaría cualquier cosa ¿Vale? Venga Hasta luego Muchas gracias por verlo Y Nos vemos en el siguiente Let's Play Revelation Joder 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 Gracias.